Hola de nuevo mis seguidores, bueno, en este video, bueno, quise hacer una parodia saben que si yo loco hacer una parodia, la quiero copiar, bueno, ahí va eh, bueno, eh, la voy a hacer la parodia y le voy a poner el titulo, como se llama la parodia bueno, se llama Lady Maquillaje, bueno aquí está una señora que yo me estoy aquí llenando las uñas es llamado las uñas, eh, uff, por qué, pero por qué me está manchando jovencita eso es la suelda, eso por qué no lo hace en casa no, pero a usted qué le importa, usted nomás está sentada ahí, que no se mueva no sé, para qué se está moviendo, yo, yo, pues sí, yo, yo, yo me maquillo y a usted qué le importa, por qué es mendigo, pues, de que hay polvo que nomás va a agullar no sé, para qué me está chingando, yo, que estoy haciendo yo, que me está, me está limpiendo las uñas no sé, no sé usted qué lo afecta, o que hay una ley que tampa de no sé qué tanto o qué, o qué, o qué usted sabe, o sus pies chingaderas de que no, no puedo maquillarme ya, ya sé que usted ya es grande, pero, no, 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 pero, pero fíjese bien porque ya cuando llegue, ya igual, cuando espere a su edad, y van a estar al mismo maquillaje no, pero espérenme, pero por qué me está diciendo, si yo, yo me estoy maquillando porque no tengo tiempo en mi casa, tengo que ir a trabajar como toda mujer no sé, lo compréndo, pero, pero, o sea, eh, menos más, para, para maquillarse no, no, pero compréndanme, o sea, qué, 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 yo le estoy diciendo yo soy bella y yo, usted ya no es bella ya, ya parece como una pasa entonces, pues, eso no, no es bello bello soy yo usted no bueno, bueno, ya la dejamos, por favor la maquillese y ya, lárguese bueno pues espero espero que que mi video les haya gustado y pues les deseo feliz navidad pues para el año nuevo, papá, no será chido suscríbanse y pues nos vemos nos vemos